Vamos ahora con ese show inaugural de la Supercopa Andesa que ha creado Pablo de Torres, músico y productor murciano. Y vamos a disfrutar de ese elenco de artistas, unos 50, de la compañía Belter Souls, los bailarines del Murcia Dance Center y el propio Pablo de Torres al piano. Disfrutamos de ellos, de esas canciones, hablábamos de Grace Kelly, de Mika, de Viva la Vida de Coldplay, de Héroes de Bowie, Pablo de Torres. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.